Pues buenas tardes, soy Traxium, estamos de vuelta en X04 con el parche Oak 1.4.0 y con la nueva expansión Death or Dishonor, Muerte o Dishonor, y no sé, goddammit, que diría esta gente. Me ha sorprendido, va a parecer una parida, pero esta expansión no trae, por así decirlo, nueva pantalla de carga. Parece una chorrada, pero no sé, me ha aceptado mal, es como ya la que pongo de miniatura en los vídeos, maldita sea. Me gusta hacerlo como más personalizado para el contenido musical. El caso, que trae este fondo, que está bastante guay, ya lo he enseñado hace tiempo, entonces veréis si lo consigo y tal, pero bueno, ya habréis visto la miniatura. Y dejo de contaros mis milongas y vamos a comenzar a echarle un vistazo a un DLC que, como habíamos comentado, está en inglés por alguna razón y yo juraría que lo había puesto en español. Pero bueno, de cara al siguiente capítulo, sí, al siguiente capítulo trata de cambiarlo. En fin, en cualquier caso, como ya sabéis, añade un árbol de focos para cuatro países, que son, bueno, vamos a entrar a seleccionar otros países mejor, que son estos países que se encuentran entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. Junto al DLC, se añadió de forma gratuita un parche, que a mí se me ha descargado solo, se me añadió solo un mini DLC gratuito, que era de aniversario, porque hace unos días hacía el aniversario Jovey 4, es su primer año en el mercado, e incluía voces para Polonia, entre otros retratos y alguna cosilla por ahí. El caso, que los países tocados son Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. Básicamente se les han añadido árboles de focos, lo cual quiere decir que podemos, pues, tener eventos propios, tenemos una serie de decisiones que tomar, bueno, tenemos que tomar un bando, por ejemplo. Y el caso es que realicé una votación que os animé a votar Hungría y me habéis hecho caso, habéis sido buena gente y efectivamente ha salido Hungría. Os voy a decir ahora el resultado de los votos antes de empezar la partida y para que nadie se me lance al cuello, vamos con un poquito de calma, porque hoy es 9 en teoría y el DLC se lanza el 14, o sea que tenemos días de sobra para verlo. El caso, que se lanza por 10 euros y veremos si merece la pena. Yo de primeras, ya sabéis cuál es mi opinión del Jovey 4, en realidad yo la verdad que no os animo a adquirir este contenido, al menos hasta que mejore el juego. En principio ha mejorado el combate aéreo, lo han tocado, lo cual es una mejora notable de cara al combate original que no tenía esa profundidad. Así que vamos allá, como iba a decir, líder es Miklos Horzi, no estamos alineados, lo cual es un buen motivo para empezar con este país. Y efectivamente gana Hungría con 31 votos, en segundo lugar Yugoslavia con 11, Rumanía con 9 y Checoslovaquia con 9, quizá el que haya quedado segundo hagamos un directo algún día o algo. Ya veremos. Vamos en regular y con focos históricos, por qué no. Vamos allá. Y bueno, ya bastantes ganas de que se lancen los contenidos y los tengáis en vuestras manos, de algún modo. El caso que a partir de ahora las votaciones supongo que las, que por motivos obvios del modo de financiación del canal, pues van a pasar a ser más exclusivas, no por así decirlo. Pero bueno, en cual es el caso, vamos a ver lo que podemos hacer con estos países en esta época, en principio de entreguerlas y a ver dónde se sitúa. Así que vamos a esperar pacientemente que cargue. Y ya estamos aquí, ¿vale? 1 de enero de 1936, 12 del mediodía. Tenemos bastantes, pocas tropas, no tenemos acceso al mar. Estamos radiados por vecinos que probablemente sean más poderosos que nosotros. Así que vamos a ver cómo enfocamos esto. Tenemos aviones también, como vean. Son los Vatazosti. Una de las novedades del parche es que ahora, para los países que han recibido árboles de foco propios, como los ocho principales que han recibido en su momento, Polonia, con el DLC de Polonia, los de Sugar for Victory, que son el Rajo Británico, son Australia, son la India ya que he mencionado, ¿verdad? Y Canadá, ¿y cuál es el otro? Bueno, sabéis que no me acuerdo ahora mismo, son los de la Commonwealth. Nueva Zelanda, Sudáfrica, Malaya, Malaya creo que no recibió contenido, y Nueva Zelanda efectivamente, pues supongo que serán esos cinco. Y bueno, el caso es que esos países han recibido como favor propio, detalle, nivel de detalle o nivel de favor, que ahora las unidades se van a nombrar de acuerdo al idioma local, ¿vale? En principio, nuestras tropas húngaras, sí, vamos a intentar escucharlo, tienen su... van a hablar en húngaro, y lo hacen todos los nuevos países, salvo Yugoslavia, que como no tenían claro en qué idioma iban a hablar, porque, como ya sabéis, hay varias culturas y varios idiomas en Yugoslavia, pues mejor no optar por ninguno. Así que... Bueno, voy a subir un poco el volumen, que lo importante es que disfrutemos de esto, así que... Voy a subirlo manualmente de aquí, y... tampoco mucho, ahí, está muy fuerte quizá, bueno, debería estar bien, ¿no? Lo voy a bajar un poquito más. Vale, y así de paso escuchamos las nuevas canciones, que en teoría hay tres nuevas, mira. Bueno, es el caso, que hablan en un galo, sin más. Vamos a escoger tecnologías, vamos a empezar por armamento de apoyo, doctrina de tierra, por supuesto, vamos a ir a por la de... guerra móvil, yo creo. Bueno, es que es para tanques, yo voy a tener más para infantería. Profección de atrincheramiento, esto es muy defensivo, y esto es que me gusta, vale. Con cadencia a fuego superior, y por supuesto, en producción. Vale, obviamente habrá que tratar de conseguir más puntos. Tenemos una unidad del 70%, que para lo que son los nuevos países, creo que está bastante bien, y en general, creo que este let's play con... eh... tenemos radares que muestran, como veis, un círculo alrededor de la base, que es lo que podemos alcanzar a ver, de información, ¿vale? De hecho, si nos acercamos a los otros países, en realidad es así. Aunque bueno, aquí en Checoslovaquia no estamos viendo nada. Ah, no, esto es el alcance, ¿vale? Las zonas a las que podemos ir, que de hecho se han metido un montón de zonas nuevas, y... bueno, básicamente es más sencilla. Antes había como zonas muy largas. Luego también cambios en el mapa, pues en teoría ahora el Sahara y tal, ya son áreas que no se pueden atravesar, lo cual hace de África una zona un poco más realista. Y no sé si había alguna zona por aquí... Ahora mismo no la estoy viendo, pero estoy seguro de que había alguna zona más por ahí, ya trataremos de verla. Y bueno, vamos a empezar a jugar un poquito ya, ¿no? ¿Qué va a ser lo suyo? Vamos a empezar haciendo un par de fábricas militares. No tenemos mucho espacio. Es cierto, vamos bastante bien de infraestructura, lo cual me gusta, pero realmente no es suficiente. Tenemos muy poca industria civil, lo cual es bastante problemático. Pero bueno, vamos a ver qué trabajo les damos. Seguramente crear rifles. Y armamento de apoyo. Tenemos poco manpower, tenemos divisiones en asignar, bueno, 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 bueno. Vale el caso es que tendremos que crear unidades antes de nada. Solo tenemos los guía de un zar, que no podemos colocarle nada. Vamos a empezar a entrenar. Cinco, por ejemplo. Vamos a dejarlo en tres en un momento y que aparezca aquí mismo en el norte de Hungría. y nos pide simplemente equipamiento de infantería, ¿no? Pues vamos a tratar de producirlo. Tenemos tres fábricas libres, vamos a colocarlo aquí. Y necesitamos sobre todo acero. De hecho, creo que han tocado un poco la interfaz del comercio también. Y lo podemos filtrar los países por el material que nos interesa. Esta cae sobre acero, que tenemos una... Bueno, debemos a Paradox 10. Y Estados Unidos no quiere comerciar con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ruta comercial posible. Supongo que es por no tener acceso al mar. Es importante, así que vamos a comerciar con Francia. Y supongo que perdemos más fábricas civiles. Perdemos dos fábricas civiles. Lo cual deja nuestra economía bastante débil, la verdad. Vamos a proceder al árbol de focos, quizás sea lo que más nos interese a muchos. Por supuesto, podemos restaurar el imperio austro-húngaro. Lo cual es, obviamente, el objetivo claro de la serie. Pero bueno, poder político o intervención. Claramente vamos a seguir el partido fascista. Me gustaría. Pero el fascista nos lleva a la Gran Hungría. Yo quiero el austro-húngaro. Pues muy a mi pesar, creo que vamos a ser una monarquía. Aquí, mira, podríamos elegir un rey fascista por este camino. Es como más bélico, ¿no? Que por lo que veo, aquí vamos a hacer una especie de pacto propio y vamos a ser los de los aliados. Pues, ¿sabes qué? Creo que no he hecho todavía ningún let's play con los aliados. Así que vamos allá. Pensaba que podríamos ser fascista. Combina el ser fascista con restaurar austro-húngaría, pero parece que no es el caso. De cualquier modo, quizás nos interesaría primero hacer algo económico. Creo muy rápidamente. Revitalización, industrial... Creo que esto nos interesa bastante más ahora mismo. Bueno, ya ves, ya ves. Puedo empezar con esto. No, ahora tendremos que terminar por fuerza el primero. De armamento... Pues claramente nos interesa el industrial. Nada, pues vamos a tratar de... Voy a hacer esto un poco aquí. Claramente vamos a tratar de terminar eso pronto y... Nada, simplemente esperar a recuperar nuestra industria. A la par que nos desarrollamos políticamente, que creo que nos interesa. El caso. Quizá con estos puntos que consigamos con esto podamos cambiar algún tipo de economía y sacar más fábricas. Porque es que estoy pensando que igual nos interesaría primero hacer alguna fábrica civil. Que son 10.000, son más baratas las militares. Pero tampoco es como la gran solución, no sé. Infraestructura tampoco nos hace falta. Pues tengo mis dudas de haber tomado la decisión correcta, sinceramente, chicos. Tengo mis dudas. ¿Esto por dónde nos lleva? Por intentar tomar algún tipo de decisiones u otras. Voy a cerrar un momento la lista de amigos de Steam. Porque es que... No sé a vosotros, pero me molesta estar grabando y que se esté conectando la gente. Bueno, el caso. A ver por dónde nos lleva esto. Me vais a permitir reforzar a los monárquicos. Voy a hacer un rey. Vale, pero esto directamente... Tomad la hostia por fuerza, ojo, eh. O pedir un referéndum. Vale, 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 vale. Vale, 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 quizá haya que rushear esto. Quizá haya que rushear esto, pedir un referéndum a Austria, porque invitamos a un príncipe de Habsburgo, por lo que vemos. Iremos leyendo los eventos, está claro. Pero por lo que entiendo, esto es evitar de algún modo el Anschluss. Y esto nos interesa en sobremanera. Entonces, quizá haya que rushear un poco, o sea, quiero decir, ir a saco a sacar el foco democrático antes que hacer otra cosa. Que de todos modos, como digo, es arriesgado, porque no vamos a sacar tanto ejército. Es que fíjate que no tenemos infantería siquiera. Claro, somos una nación desarmada, tío. Necesitamos, pues mínimo, una fuerza de voluntarios o algo. Ah, pero tenemos el trato de Trianón. O las fábricas militares se producen un 50% más lento. Vale, sí, es una especie de trato de Versalles que redujo nuestro poder militar a la bazofia, básicamente. Y evita que nos rearmemos. Obviamente nuestro primer objetivo es abolirlo y podemos hacerlo acercándonos a la pequeña entente, proponiendo el acuerdo de sangre o sangriento o renunciando a él, juntos a otros países. La última opción será considerada muy agresiva y puede provocar una entera respuesta. Vale, pues nos interesa renunciar a lo de Trianón. Y eso, ¿dónde está lo de Trianón? Porque lo he visto antes y no me he fijado mucho. Aquí, renunciar al trato de Trianón. Este es el camino fascista, que creo que no le hará mucha gracia a nadie. Termina en Checoslovaquia. Es que este árbol está muy bien, habría que rusearlo, yo creo. Porque es que si no se ha quedado muy atrás nuestra industria. Pero por otro lado, quizá lo primero sería el referéndum en Austria. Pero que igualmente podríamos conquistar a Austria, no lo sé. Reclamar Galicia, Transilvania... Pacto de los Balcanes. Creo que será un poco acercarse a la pequeña entente. Creo que es esto, ¿eh? Creo que es esto. Pero esto es el rey democrático. Vale, obviamente con esto restauramos a Austria un día. Pero es que realmente, tío... No sé si perdemos el trato de Trianón con eso. Y eso es lo que me preocupa. Vamos a subir porque obviamente no hay mucho que hacer ahora. Pero es que insisto bastante en que creo que lo prioritario ahora sería sacar más industria. Pero siempre me centro en sacar más industria y al final no tengo nada. Y como igualmente ahora mismo no tenemos manpower, pues nada. Es cuestión de que acabe esto y que pillemos una ley de rearme. Porque con la economía, aunque la cambiemos, yo creo que no haremos mucho. Vale, porque se construirán más rápido las industrias. Pero yo creo que no tanto igualmente. De todos modos es que se hacen muy bien, tío. Pero es que fijaros, es economía civil, menos 30% y tratado de Trianón, menos 30%. Entonces, vamos a tratar de hacer una fábrica civil y a ver cuánto tarda. Porque esto dice que está el 28 de septiembre, que es una burraba. Y esto estaría el 18 de agosto. Vale, es un avance. Vale, vale, vale. Es que, ¿qué priorizará antes? Manpower o industria? Bueno, sin manpower no hacemos soldados, pero sin industria, desde luego, no tenemos nada. Uf, estoy dudando mucho y me preocupa. No, pero está bien porque la expansión nos proponía que íbamos a tener que tomar decisiones difíciles. Y obviamente es así. Sí, o sea, ¿qué hacemos? Priorizamos evitar el ansluz o priorizamos nuestra industria? Probablemente el hecho de priorizar el ansluz en un momento dado nos... ¿Lleve a perder la partida? No lo sé. Y obviamente seríamos no alineados. ¿De algún modo? Claro, porque tampoco seremos democráticos. Bueno, en principio con esto nos unimos con nuestra Hungría, porque traemos... O sea, con Austria. O sea, que tendremos cierta fuerza. Podríamos luego invadir Checoslovaquia, quizá. No lo sé. Ahora iremos viendo, chicos, paciencia. Va a ser mucho de ver a ver qué pasa. ¿Que la cagamos? Pues oye, mira, la habremos cagada. Y no pasa ni media. Hay que aprender, como a todo. Y vamos, yo personalmente no garantizo que esto vaya a ser el partidón del Gersofero, un cuadro con Hungría, ni mucho menos. Hoy tenemos retratos. Genial. Vamos a colocar un par de generales. Casi los pondría a entrenar, pero es que esto te consume equipamiento, si no me equivoco. Ya lo juega un poco, ahora quizá. Bueno, veremos la esmilitarización del RIM, probablemente. Justo. ¿Y esta gente qué está haciendo? En teoría va a ser histórico, así que a ver. Claro, igual histórico tampoco nos termina de interesar, porque la partida de cara a Francia es intensa. Entonces, ser democrático en la Europa continental, no sé yo, ¿eh? Al final, viene la gente de fuera a imponernos sus ideas. Es coña. Luego, no se pique nadie, por favor. Vale, empieza la guerra civil en España, ¿ya? Qué fuerte, tío. Pues realmente nos interesará que gane el bando. Es que creo que la república cuenta como comunista. Sí. Pues nada, que les den por culo a un postión. Alguien gana. Ahora, no es que yo esté aquí demostrando mi ideología política, ni mucho menos. Estoy diciendo que, como tal, no me interesa ni que ganen los comunistas en España, ni los fascistas. O sea, que se peguen entre ellos y esta no vamos a perder en enviar voluntarios. Que igual ni siquiera podemos, porque no tenemos acceso al mar, ¿sabéis? Que de hecho va a ser complicado conseguirlo, entiendo. Porque aquí no sé si vamos a tener algo de Yugoslavia. Probablemente sí, pero... No sé, Transilvania... Marcha a la playa. Mira, fíjate que esto sí. Vale, 250.000 hombres. El tema va a ser, mientras tanto, pues eso, ir pasando leyes. Yo creo que tanto el manpower como la economía civil vamos a acabar haciendo ambas. Porque esto, aunque sea galento... Quizá pensándolo igual, esto nos interesa comerciar menos. Pero, ¿cómo vamos de poder... De esto? Debemos bastantes. Es que a lo que voy es que igual no nos interesa mucho tampoco prioritar la industria. Se remilitariza el RIM, perfecto. Pues vale, vamos a ir a rusiar lo de... El referéndum, ¿vale? Reforzamos a los monárquicos. Los no alineados se pasan a ser legitimistas. A ver si hay algún evento, tío. Porque a mí lo que me molen las expansiones nuevas son los eventos. Los eventos y que salga ahí para leer y estarlos un rato leyendo y bla, bla, bla. En fin. ¿Quizá un ministro de industria? No. No. Eh, no. Vale, pues claramente... Vale, pues vamos a pillar el de los voluntarios. Porque tenemos que dar falta de manpower. Pues sí, venga. Ah, coño, estamos con el trato de trianones, ¿verdad? Pero por este camino lo perderemos. Es que mi duda es esa, tío. Espero que sí. Pues nada, vamos a cambiar el foco militar, digo yo, ¿no? Ahí el foco de comercio, ya me entendéis. No, pero este es el de... Creo el de la economía. También nos lo bloquea el trato de trianones, ¿verdad? Bueno, pues nada, libre comercio. En principio... Vamos a ver si con esto hacemos algo, tío. Vale, de agosto hemos pasado a julio. Yo qué sé. Nos interesa construir industrias, o sea, que es lo que hay. Lo que pasa es que la civil no da ni para pipas, pero bueno. Porque esto, ¿cuántos focos van a ser? Van a ser tres más. No sé. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil y eso lo hace más interesante. Está claro. Veremos, veremos qué tal, ¿eh? Me gustaría ver una expansión centrada tanto en la guerra civil como en Portugal y en Grecia, tío. En plan, países del Mediterráneo. Pero seguramente hay una en los Balcanes directamente. Es que no vas a hacer una expansión. Bueno, quizás sí, ¿eh? Una centrada en Albania, Bulgaria... Bulgaria creo que no ha recibido focos. Confirmamos. Confirmamos. En Albania, en Grecia, en Bulgaria y en Turquía. Estaría bien. Y en Chipre, por ejemplo. ¿O no? No, en Chipre es del Reino Unido. No sé. A ver, una en la península ibérica va a haber seguro. ¿10 euros por la guerra civil en plan guay y un árbol de foco para Portugal? Creo que puede estar bien. O sea, puede estar bien dentro de lo que son estas expansiones, ¿eh? De lo que flipo es, ¿por qué Sugar for Victory vale 5 euros más, dado lo que mete esta? A ver, yo sinceramente, por lo que veo, que tengan árboles foco propios y tal. O sea, si leéis caña al juego y os interesa jugar con estos países, pues, ¿por qué no? ¿Vale? O sea, no quiere decir que vaya a ser un juegazo ni mucho menos, pero oyes, tenéis esa posibilidad. Oye, pero me preocupa el reforzar... Un poco el ejército, ¿eh? De verdad. Es que si en Manpower no hacemos mucho, tío. A ver, es que quiero tener claro que nos quitamos lo de Triano Unido. Unidad Nacional. Podemos crear una facción propia, está muy bien. Pero es que no veo que perdamos Triano Unido. No, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Igual no perdemos Triano Unido por este camino, tío. Y eso es un problema. Un problema bastante, bastante gordo. Bueno, pues nada más, recordaros que vamos a tener la regla de siempre. De a los 50 me gustas otro capítulo. Hasta 3, ¿eh? Tampoco nos vamos a motivar a sacar más de 3 en un día. Lo que sigue, probablemente... Mañana vamos a hacer un directo de Leung 4. Eso está claro. Pero hay que ver si hacemos uno también de esto. Veremos cómo es la respuesta de la serie. Pero vamos, que va a ser un viernes movidito. El cazador de setas. Es mi nick en la MP de la Primera Guerra Mundial. Que por cierto, yo se los digo que hemos terminado ya de grabarlo. O sea, que ya estamos de vacaciones de MPs. Está bastante bien. Y ahora hay que ver, pues, qué hacemos a continuación. Bueno, ya veremos. De momento, mucha paz y paciencia. O sea, esta gente, que son el 44% de la cámara, los F48P, Fugelstein del 48. No sé, tío, qué significa esto. El caso que van a pasar de ser no alineados a legitimistas o algo así. Eso. Que de cara al siguiente capítulo va a estar todo en español, ¿vale? Que no os lo he mencionado, creo. Y lo voy a poner en español. Y así de cara a que salgan eventos y tal, pues lo veremos. Está traducido. Así que siempre. Voy a vamos a dejarlo aquí. Queda nada para que salga del evento. Y nada más, recordad que tenéis el link al Twitter y a Facebook en la descripción. Así como el canal de Patreon. En la Patreon, si queréis apoyar un poquito el canal. En fin, nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.